...de la Claudia Kerik, eso no lo he probado en catalán. ¿Qué digo así? Después de Auschwitz no hay teología. De las chimeneas del Vaticano sube humo blanco, señal de que los cardenales eligieron el Papa. De los crematorios de Auschwitz sube humo negro, señal de que los dioses todavía no eligen al pueblo elegido. Después de Auschwitz no hay teología. Los números sobre los antebrazos de los prisioneros de exterminio son los números de teléfono de los dioses. Números de los que no hay respuesta y ahora están desconectados, uno por uno. Después de Auschwitz hay una nueva teología. Los judíos que murieron en el holocausto se volvieron semejantes a su dios, que no tiene la figura del cuerpo y que no tiene cuerpo. Ellos tampoco tienen la figura del cuerpo ni tienen cuerpo. Es bastante importante. Y el otro, que me interesa sobre todo por los versos que ya acabó al final. Yo no fui uno de los seis millones que murieron en el holocausto y ni siquiera estuve entre los sobrevivientes ni entre las sesenta viríadas que salieron de Egipto, pero llegué a la tierra prometida desde el mar. Yo no estuve entre todos ellos, pero el fuego y el humo en mí permanecieron. Y las columnas de fuego y las columnas de humo me indican el camino de noche y de día. Y se quedó en mí la loca búsqueda de salidas de emergencia y de lugares tiernos, de zonas indefensas para jugarme en la flaqueza y en la esperanza. Y se quedó en mí la avidez de buscar el agua de la vida, usurrando a la piedra y con golpes de locura. Después silencio sin preguntas ni respuestas. La historia judía y la historia mundial me trituran entre sí. A veces hasta pulverizarme, como entre piedras de molienda y allá y el año solar y el año lunar. Se anticipan uno a otro o se retrasan uno tras otro y saltan dándole un movimiento constante a mi vida. Y yo a veces caigo en el espacio que hay entre ellos para esconderme en él o para vivirme. O sí, a ver, para un cantó, toda esta herencia, evidentemente, el fuego y el humo en mí permanecieron. Como me indican el camino de noche y de día, porque este es el momento de la historia. El silenci. En el poema anterior no ho he dit, però hi ha aquella qüestió que s'ha posat molts cops. Després d'Auswitz hi pot haver poesia, no parla de poesia sinó de teologia. És similar a què passa després d'Auswitz, com tornem a començar. I aquí parla d'aquest silenci, sense preguntes ni respostes, però intenta ser aquest final, que diu que la història jueva i la història mundial el tritura, és a dir, l'individu ofegat sota la història. És a dir, la dificultat de ser un mateix sota el pes de la història. I a veces caigo en el espacio que hay entre ellos para esconderme en él o para abundirme. Un individuo que es atrapat en aquesta història col·lectiva. Molt bé, però per ser un individuo. El problema és interessant per això, per la textura que ella vota enfront de la història i del seu poble. I potser ho deixarem per després, si hi ha temps. Gràcies. Gràcies.